Hola amigos, en esta ocasión regresamos al rumbo de Chapultepec para hablar de uno de sus recintos menos reconocidos. Me refiero al Museo de Arte Moderno. Ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec, junto al Monumento a los Niños Héroes o el Altar a la Patria, sus orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XX. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, quien llevó a cabo un programa de institucionalización de la cultura, del cual surgieron casi simultáneamente importantes museos, como es el caso del Museo Nacional de Antropología, el Museo de la Ciudad de México, el Museo de la Historia Natural, el Museo de Nahuacali y obviamente el Museo de Arte Moderno. Un precursor directo de este museo fue el Museo Nacional de Artes Plásticas, creado por Carlos Chávez en 1947 y que se encontraba en el Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, de hecho museo era modesto y provisional, además de que dentro de la concepción museológica que se tenía del arte moderno, solo se le consideraba como un capítulo más dentro de un guión curatural más amplio que abarcaba toda la historia del arte mexicano desde la época prehispánica. Años más tarde, en 1953, Carmen Barreda, directora del Salón de la Plástica Mexicana, fundó un patronato con la intención de edificar un recinto destinado exprofeso a preservar, estudiar y difundir el arte moderno mexicano en un proyecto que tardaría más de 10 años en concretarse. Ya en el sexenio de López Mateos se le encargaron las obras al afamado arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien plasmó un diseño que realizó en colaboración con Rafael Mijares, resultando una obra de estilo racionalista que recurrió a las formas orgánicas, a la fluidez entre interior y exterior, a una estructura libre y al uso de acabados y materiales de moda en esa época, como el cristal, el mármol blanco, el pedernal en bruto, el aluminio y la fibra de vidrio. En una obra que hoy es considerada una joya del modernismo y por lo que el mismo edificio en sí forma parte de la colección del museo. Otra parte importante fue la concepción detallada de sus jardines que resaltaban el creciente interés del modernismo por la arquitectura del paisaje. El diseño de andadores y jardineras es de Juan Siles y se concluyeron posteriormente durante la dirección del museo de Helen Escobedo para alojar grandes esculturas de autores como Ángela Gurría, Luis Ortiz Monasterio, Manuel Felguérez, Germán Cueto y Jesús Mayagoitia, entre otros. Finalmente, el Museo de Arte Moderno se inauguró el 20 de septiembre de 1964, siendo su primera directora, Carmen Barreda, de 1964 a 1972 y exhibiendo obras representativas de artistas de la primera mitad del siglo XX, como David Alfaro Sirqueiros, José Clemente Orozco, Frida Kahlo, Diego Rivera, el Doctor Atle, Leonardo Carrington, Remedio Esvaro, entre otros. Así como una selección de pintura y escultura de artistas representativos de la segunda mitad del siglo XX. El Museo de Arte Moderno cuenta con uno de los mayores acervos del arte moderno mexicano del siglo XX, con cerca de 3.000 pinturas, esculturas, fotografías, grabados y dibujos. Sin embargo, dicha colección ha sufrido cambios a lo largo de los años, como cuando en 1974 la colección que formó Álvar Carrillo Gil se mudó al Museo de Arte Carrillo Gil y en 1981 se cedieron al Museo Nacional de Arte piezas del siglo XIX que marcaban un antecedente o precursor a las vanguardias del siglo XX. Este año 2014 el Museo de Arte Moderno cumplió 50 años de exhibir lo mejor del arte moderno mexicano del siglo XX, contando entre sus joyas con obras como las dos Fridas, además de realizar exposiciones temporales de arte moderno internacional, por lo que bien vale la pena visitar y conocer este tesoro del arte de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluye.com, Carlos Cortés. votos.